Mis hermanos, es una gran alegría estar aquí con ustedes en esta misa y con un día tan bonito también. Y miren, estas lecturas son muchísimo, muchísimo bonitas hoy. Me encantó todas estas lecturas muchísimo. Mira, la primera lectura es del libro de sabiduría. Y cuando vea algo de sabiduría en el Bío Testamento, puede cambiar la palabra sabiduría por Jesús. Y mira cómo venía la sabiduría, porque esa lectura hace bien claro que no es nosotros que necesitamos buscar por la sabiduría, por Jesús. Es la sabiduría de Jesús que está viniendo a buscar para nosotros. Y está buscando nosotros antes de lo que queremos, antes de lo que estamos listos. Que Jesús está viniendo siempre antes, siempre haciendo toda la preparación bien. Que nosotros sí podemos encontrar la sabiduría. Sí podemos encontrar a Jesús. Y tantas veces, mis hermanos, nosotros pensamos mal. Que es nosotros que necesitamos buscar por los cielos. Es nosotros que necesitamos encontrar a Jesús. Es que nosotros, nosotros, nosotros. Y realmente el opuesto es la verdad. Es Jesús, 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 Jesús. Que está buscando, colaborando, encontrando a nosotros. Y nuestro trabajo es solamente recibir la presencia de Jesús. No buscar. Es para nosotros, para aceptar todo lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. No es para nosotros hacer todo de la nada. Porque nosotros no podemos. Solamente Dios puede hacer todo de la nada. Solo Dios puede ser el Creador. Y por eso, Él está buscando a nosotros. Y la segunda lectura es San Pablo, de los cielosenses. Tenemos San Pablo diciendo. Que nosotros no podemos vivir como alguien que no tiene esperanza. Como los que no creen en Dios. Con la fe, si tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza, no debemos tener miedo de morir. No debemos tener miedo de la juzga. Y ya sabemos que la esperanza viene con una vida llena de fe. Que la esperanza es la fruta de la práctica de la fe. Y por eso, mis hermanos, si queremos la esperanza, necesitamos tener la fe. Mira, yo creo que hay mucha gente hoy que está disfrutando de este día. Pero ya sabemos nosotros, gente de fe, que hay solamente una manera para disfrutar bien. Y eso es con la misa. Con la misa, todo está en orden. Con la misa, sí podemos ver qué bonito es el día. Qué grande es Dios. Y qué precioso son nuestras familias y las relaciones de amor que tenemos. Y al fin es este evangelio. En este evangelio tenemos diez jóvenes. Cinco son inteligentes. Cinco no. Y los cinco que ya estaban listas, llevan aceite con ellas. Y aquí es a punto, mis hermanos. Porque los cinco que llevan aceite es para decir que ellos llevan la fruta de la práctica de su fe. Que ellos ya tienen la preparación lista. Y los que están descuidados, no llevaron nada, porque no tienen nada de llevar. Solamente tenían la lámpara, pero no aceite, porque no están involucrando las cosas de Dios santos. Pero para mí, para pensar esto, si vamos a vivir la fe bien, necesitamos hacerlo con mente y corazón adentro. Necesita hacerlo con toda nuestra vida. Es para decir, si yo tengo una caja y yo quiero cargarlo bien, voy a usar las dos manos. No solamente uno. Porque si uso solamente uno, voy a tirar la caja. Pero si uso dos manos, mi problema es, no puede ser otra cosa. Porque mis dos manos están ocupadas. Y aquí es la cosa, mi hermano. ¿Vivimos la fe con las dos manos o con un solo mano? ¿Vivimos la fe cargando la fe bien con cuidado con las manos? ¿O solamente con un mano porque yo quiero hacer otras cosas con la otra siempre? Porque esos jóvenes inteligentes llevan la lámpara y el aceite con dos manos. Ellos no pueden usarlo a mano por otra cosa. Ellos están llevando por dos manos. Ellos están ocupados completamente en llevar la lámpara y el aceite. Y mis hermanos, la fe nos da mucha fruta cuando hacemos con las dos manos. Con la mente, el corazón y todo lo que hacemos. La fe sirve bien cuando estamos cargando de una manera comprensiva. Y no solamente una cosa, con muchas otras cosas. Que no importa tanto. Y mira lo que pasó. El Señor estaba tarde y venía a la fiesta. Mira, tantas veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Es como Dios es súper mexicano. Estamos sufriendo y Él espera, espera, espera. Hay cosas que necesitamos regular. Espera, espera, espera. Y tantas veces estamos esperando por Dios por ese tiempo perfecto. Y eso es lo que pasó en la parábola. El Señor, Jesús, estaba muy tarde y todos durmieron. Y cuando la grita, el Señor está viniendo. Las diez levantaron. Pero solamente cinco tenían aceite para parar sus lámparas bien. Mira, las fiestas de boda antiguamente. Era una procesión. Entonces, esos diez van a salir a la ciudad. Van a caminar mucho distancia para encontrar al Señor y su novia. Allí, en el principio de la ciudad. Y caminar con ellos toda la distancia de la calle principal. Por eso necesitaba más aceite. Porque el camino está un poco largo. La procesión era larga. Y solamente cinco pudiera hacer eso. Y mira, los cinco que no tenía. Dicen, mira, danos un poquito, danos un poquito. Rápido, rápido, rápido. Y los cinco dicen, no. No podemos compartir aceite con usted porque no va a ser suficiente para todos. Y el mensaje es muy claro. No podemos dar la fruta de la fe a nadie. Sí podemos rezar por otra gente que ellos acepten a Jesús. Sí podemos rezar que ellos abran sus ojos, su corazón para ver la realidad. Pero a fin de cambios, yo no puedo dar la fruta de mi fe a otra gente. No sirve nada. Ellos necesitan hacer por su cuenta. Ellos necesitan vivir la fe por su misma persona. Y por eso, solamente cinco pudieron hacer la prestación. Y los otros cinco, pasando a comprar aceite, no pudieron en la noche. Y no pudieron entrar a la fiesta. No pudieron entrar. Ellos dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y el hombre dice, no, no conozco a ustedes. No puedo abrir, no conozco. Ustedes no están aquí por tiempo. Ustedes no estaban listos. No conozco a ustedes. Porque si ustedes eran amos de esta persona, si ustedes eran familia real, ustedes van a estar listos con la sede, la lámpara, y van a estar aquí por tiempo. Si este era importante, ustedes. Y si están tardes, si están sin lámpara, si están sin paz, tranquilidad y gozo, no conozco a ustedes. Ustedes no son parte de la familia. Y esto es lo que va a pasar a los que, obviamente, no viven la fe con los dos manos. En el fin de cuentas, mis hermanos, las cosas de fe no son muy complicadas. Porque Jesús es la sabiduría. Yo conozco un montón de gente que nunca estaba en la escuela, que casi no puede leer, y ellos entienden la fe mejor de las personas que tienen doctorados en la universidad. Porque la sabiduría de Dios es algo que Él nos enseña, que Él nos enseña por medio de la Biblia, por medio de la oración, la devoción, y por medio de una vida que está vivida caminando con Dios paso a paso a paso. En mi juventud yo tenía una poema en inglés, en inglés el nombre es Footprints. Es un poema muy bonito. Y ahí hay una foto en este poema que tiene dos personas caminando en la arena, pero aparte hay solamente una persona caminando, y luego dos. En el poema decía Dios, en mi tiempo más difícil, cuando yo veo atrás, hay solamente un pie caminando. ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué no caminaba conmigo cuando era tan difícil? ¿Por qué no estaba a mi lado? En el poema Jesús decía bien claramente, no, 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 yo estaba cargando a usted en ese tiempo, por eso no puede beber, ver dos pies en la arena, y solamente uno, porque yo estaba cargando a usted. Mis hermanos, tantas veces olvidamos la gran cuida de nuestro Señor. Tantas veces somos como los bebés, que la mamá está levantando a bebés sus pies, está moviendo, pensando que el bebé, el bebé pensé, oh, yo estoy caminando, yo estoy caminando, pero está en el aire. Y nosotros muchas veces estamos como así. Nosotros pensamos que sí, yo estoy haciendo solo todo. Yo estoy haciendo buen trabajo. No necesito Dios. Y Dios está cargándonos como la mamá, con su bebé, como los pies, moviendo, moviendo, moviendo. Necesitamos tener mucho cuidado, mis hermanos, que nosotros damos cuenta cómo trabaja Jesús, cómo nos ama Jesús, y cómo Él hacía todo para nosotros antes de necesitarnos, antes de pensarnos. Él murió en la cruz para nosotros. Dos mil años de nuestro nacimiento. Él murió para nosotros igual. Y Él nos conocía. Él nos pensaba en la cruz. Él está pensando en nosotros de nombre. En la cruz. Años y años y años antes de que alguien nos conoce. Y por eso, mis hermanos, si necesitamos tener fe en Dios, si necesitamos tener esperanza, y si necesitamos hacer todo posible, que sí podemos aceptar la invitación de nuestro Señor, la invitación de sabiduría de Jesús, que nosotros sí podemos vivir por la Buena Nueva, como Él quiere hacer para nosotros. Dios me diga.